Bueno, vamos a ver cómo instalar proyectos de compilación, ¿vale? Lo primero es irnos aquí al botón de Windows, escribimos características, vamos a ver que nos va a aparecer activar o desactivar las características de Windows, y si no nos sale, pues lo escribimos anterior y no debe salir. Lo abrimos, bajamos a tope y vemos que pone subsistema de Windows para Linux. Lo marcamos, le damos a aceptar, va a tardar un poquito en cargar, y ahora en cuanto cargue nos va a decir que si queremos reiniciar el ordenador. Le damos reiniciar ahora, y en cuanto hayamos reiniciado seguimos con el siguiente paso. Una vez que ya se ha reiniciado, bueno, lo podemos comprobar por estar seguros si queréis de que está marcado, va a volver a cargar aquí, vamos a ver que ya está marcado, cerramos esto y nos vamos a la Microsoft Store. Poner Store salía directamente, pero bueno, le damos a buscar, escribimos Ubuntu, y preferiblemente instalamos esta, pero si por cualquier cosa no pudiéramos, pues se puede instalar la 18.4, ¿vale? Pero bueno, preferentemente Ubuntu 20.04 LTS, ¿vale? A vosotros primero os aparecerá para darle a obtener, pero yo como ya he descargado los paquetes y eso, pues directamente me da para instalar. Me dice que ya he adquirido la aplicación. Pero bueno, vosotros le dais a obtener, empezará a descargar los archivos de la terminal de Ubuntu, y una vez que se hayan descargado, pues le podréis dar a instalar. Le dais, y empezará a instalarse. La instalación, en principio, debería ser lo que menos tarde, ¿vale? La descarga, pues dependerá en gran medida de vuestra conexión. Y una vez que se ha instalado, le vamos a dar a iniciar. Y va a poner que se está instalando y que tomará unos minutos. Mientras tanto, vamos a ir a WakaHack, nos vamos a este post y descargamos, bueno, de cualquiera de los dos enlaces, ¿vale? Por ejemplo este, le damos a download, y nos va a decir el archivo de Compilation Setup no se descarga habitualmente y puede ser peligroso. Si tenéis dudas de qué es esto, lo explico aquí, ¿vale? Pero bueno, ya vais a ver que yo le veo a guardar y que no hay ningún problema, ¿vale? Lo abro, me lo llevo aquí, Compilation Setup, y aquí está la herramienta. Cierro esto, y aquí podéis ver que esto ya ha cargado. Aquí simplemente, pues tenéis que poner vuestro, bueno, nombre de usuario, ¿vale? Por ejemplo, yo pongo este, y contraseña. Contraseña, por mucho que escribáis, no vais a ver aquí nada, ¿vale? Pero se está escribiendo. Yo voy a poner la mía, hay que repetirla. Ya veis que estaba escribiendo y tal, que no aparece, pero sí que se pone. Y bueno, una vez que ya nos hemos registrado aquí, pues nos podemos salir, de aquí ya nos olvidamos, ¿vale? Entramos aquí, y tenemos esto. Por favor, no borréis nada de esto, ¿vale? Si borráis algo, la herramienta no funciona. Bueno, la abrimos, yo lo ejecuto como administrador, pero no es necesario. Y aquí vamos a elegir dónde queremos que se guarde nuestro proyecto de compilación. No os recomiendo que sea en el escritorio, pero yo, por hacerlo más rápido, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Guardadlo, yo que sé, en documentos, bueno, de hecho, lo voy a guardar yo en documentos también. Para que veáis que no pasa nada. Vamos a documentos, y aquí ponemos, por ejemplo, de compilación. Por favor, no entréis en ninguna carpeta que tenga espacios o acentos, ¿vale? Porque de por sí, o sea, yo en el programa este lo podía meter, pero los archivos de instalación del propio Poké Emerald o el repositorio U6 no permiten esos caracteres. Entonces sería absurdo que yo lo permitiera si luego, cuando tenéis que hacer la compilación, no os va a funcionar. Así que, por favor, los archivos y todo esto no pueden tener caracteres. O sea, no podemos hacerlo en una carpeta que se llame de compilación, espacio pruebas, ¿vale? Nos va a dar error. Sin espacios y entre medias tampoco. Luego aquí podemos elegir el repositorio. Yo lo voy a dejar por defecto. O venga, vamos a hacer Pokéfire Red, por ejemplo. Pero bueno, lo podéis dejar así por defecto, desmarcado. Nombre, pues lo mismo. Yo por poner el ejemplo, pues lo voy a cambiar. Yo qué sé, voy a poner filo red de comp, por poner algo. Y le damos a setup project. Aquí nos va a volver a pedir la contraseña de antes que hemos puesto. Así que es importante que pongáis una sencilla de recordar. Yo voy a poner la mía. Le doy a intro. Y aquí ya, chicos, nos podemos olvidar, ¿vale? O sea, esto va a empezar a trabajar solo. Lo va a instalar absolutamente todo. Y una vez que esté todo instalado, nos va a salir un mensajito. Como avisándonos de que ya ha terminado y de que pulsemos una tecla para salir. Para que veáis más o menos cuánto tarda, voy a mostraros aquí la hora, ¿vale? Para que veáis cómo pasa el tiempo y lo pondré en cámara rápida. Y, bueno, pues ya estaría instalado. Así que, como aquí veis, pone press any key to continue, ¿vale? Y pone, sobre todo, fijaos en estas dos últimas, bueno, estas tres últimas líneas, ¿vale? Si son muy parecidas, quiere decir que os ha compilado bien. No tiene por qué ser exactamente igual. También varía dependiendo de qué repositorio, bueno, qué juego en sí estés compilando. Pero tienen que ser bastante parecidas, ¿vale? Bueno, aquí pulsa cualquier tecla para continuar. Pulsamos. Aquí si quisiéramos incluso instalar otro, lo podríamos hacer perfectamente. Pues cambiamos el repositorio. Porque si intentamos con el mismo nombre, nos va a decir que no se puede. Y, bueno, podríamos incluso instalar otro. Por si nos queremos instalar Pokerubi, Poker Emerald y Poker FireRed. Para probarlo los tres, podríamos. Bueno, pues ahora nos iríamos a Documents, compilación, FireRed. Y aquí dentro ya tendríamos Poker FireRed, ¿vale? Aquí veis que lo podemos probar y todo eso. Y luego, pues en fin, lo abriríamos con el Visual Studio, abriríamos la carpeta. Y ya está, lo tendríamos todo listo. Y ya está, lo tendríamos todo listo.